Con respeto y gran orgullo yo le canto a un gran señor Por todos es muy querido, de lo fino lo mejor Es alegre y muy sencillo, honrado y trabajador Él se crió allá por la sierra, entre vacas y caballos De adover y palma la casa, el menor de los hermanos Aunque vivió en la pobreza, con amor fue cobijado Él no conoció la escuela, por cuestiones del destino Pero supo abrirse paso, y agarrar por buen camino Los consejos de sus padres, lo ayudaron cuando niño Por los cerros y praderas, con su padre siempre andaba A su madrecita santa, con el alma la adoraba Bajo la luz de la luna, con sus hermanos cantaba Las cuerdas de su guitarra, lo han llenado de emoción Al escuchar cuando tocan, las notas de su canción Siente que trae un mariachi, dentro de su corazón Estos versos que hoy les canto, de mi corazón me salen Van dedicados a un hombre, que para mí él es muy grande Orgulloso se los digo, ese gran hombre es mi padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!